¿Ustedes cambiarían algo del barrio o mejorarían algo? Yo no cambiaría nada del barrio, porque la verdad que está muy bien. Ahora, hay muchas personas que sí que cambiarían y se irían de aquí. Lo digo porque lo he sentido de ellas, porque viven a la otra parte. Y en la otra parte se ve que hay más movimiento. Pero por aquí de verdad que no. En esta zona de aquí... Es agradable. Está todo. Está la guardería que está ahí, está el colegio de la copa que está ahí. O sea que... Que se vive bien. Ahora el barrio está muy bien. Hacer una barriada de un grupo así... Según otras personas no hablan igual. Hombre, siempre se puede mejorar, porque en todos sitios se puede mejorar. Pero yo como lo vivió bien, pues lo puedo contar. ¿Para usted la escenica del barrio es buena? Sí, sí. Y todas las compañeras, las que viven allí en la punta, como las que vivimos aquí... Somos una piña, que ya lo pueden decir todas. Somos una piña, nos llevamos de maravilla. Es un barrio obrero que ahí, pues, mezclare todo. Gente tranquila y pacífica y gente más... ¿Más movida? ...más movida. Pero en sí el barrio yo encuentro que está muy bien. ¡Maso!